¡Suscríbete! 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 Adelante, acomodaros, por favor. ¡Hola, hola, hola! Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Por venir, por la paciencia. Un placer, un placer estar aquí. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y por tener este espacio tan currao y que mola tanto, tío. Es un honor estar aquí y estrenar esta sección. Chulo. Hay que agradecérselo a Miliciano, ¿eh? O sea, acepta encargos... ¡Miliciano, te lo agradecemos mil! Acepta encargos a domicilio, ¿eh? ¿Por eso? Ya hablaremos, ya hablaremos. Para que nos haga algo para Navidad. Bueno, pues lo primero es deciros que he tenido la suerte de conoceros en persona en Distrito VR, en este Madrid Gate Week. Muchísimas gracias, la verdad. Habéis sido unos anfitriones geniales. Juan, crack. Katy es un amor. A vosotros. Un saludo, que no se me olvide, a Víctor, de Agüezú, que estuvo también ahí y nos trató súper bien, que es vuestra mano derecha. Y nada, lo primero yo creo que toca es pedir un fuerte aplauso, porque acabáis de conseguir medio millón de suscriptores. Un aplauso, por favor. Un aplauso, ¿eh? Un aplauso, ¿eh? Merecido. Muy merecido. Muchas gracias, poco a poco. Bueno, hay que decir que lleváis, ¿cuánto de canal? ¿Tres años? Eh... Tres y medio, sí. Tres y medio, cuatro, ¿no? Tres y medio, cuatro, ¿no? Los primeros vídeos que aparecen y tal, más o menos. Sí, sí, aproximadamente... Vamos, en concreto fue el 19 de abril. O sea, el 19 de abril del 2020 haremos cuatro años. Y el 19 de abril de este año hicimos tres años. Claro. Ajá. O sea, por la trayectoria, vamos. Así que la matemática se te da bien. O sea, más rápido... No, más rápido no puede ser. O sea, lo estáis haciendo muy bien, claro. O sea, si las cosas se hacen bien, ¿verdad? Porque... Poco, poco. ¿Sabéis si tenéis algún reconocimiento ahora por el medio millón con YouTube? No. O sea, a nivel de botones, los premios estos. No, eso te lo dan con... O sea, con un 100.000, con un millón... Y creo que luego ya con 10 millones... Claro, ahora tenéis el plata, ¿verdad? Eh... ¿De los 100.000? Sí, algo así creo que es, sí. Sí, yo, mira, te he estado informando por ahí, ¿no? Sí, pero... No te creas que te lo manda. Llegas a los 100.000 y YouTube tiene el detalle de mandarte la placa. O sea, no, no. Le tienes que decir, hey, hola, yo tengo ya 100.000, ¿me mandas una placa? Y digo, ah, venga, vale, te la mando. Ah, sí, ostras, por novia que eso funcionaba así, ¿eh? Yo pensaba que directamente... Al menos con los 100.000. Ajá. Sí, 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 nosotros de hecho no nos enteramos y... Tardamos en recibirla porque tardamos en pedirla. Claro, ah, pues yo pensaba que directamente ellos como gesto, ¿no? Sí, sí, sí. Te lo enviaba directamente al cumplir, tardara más o menos, ¿no? Pero... Porque mira, yo tengo apuntado por aquí, me está informando, y mira, son... A los 100.000 es el botón plata. Al millón es el oro, ¿no? Que es vuestra próxima meta, digamos. Sí. Luego están los 10 millones es diamante, si no me equivoco. 50 millones es rubí. 100 millones es zafiro. Y luego ya, vamos, ya son burradas, que ya no sé si son fake lo que... Hay un tal esmeralda, hay un botón de adamantium, según he podido... Pero si no, no hay nadie más que haya llegado... Creo que el que más es PewDiePie y el otro, que tienen más de 50 millones y son tónicos, ¿no? Hay más de eso. Claro, a día de hoy yo creo que eso es el tope y ya son burradas. O sea, si ya lo vuestro me parece exagerado, o sea, es una caña la verdad que hayáis llegado hasta ahí. Porque vosotros, o sea, ¿sois autodidactas o a nivel de profesión tenéis conocimientos? Dentro de lo que es la edición de... Bueno, tenemos un poco de todo. Sí, empezamos poquito a poco así rodando y la verdad que yo empecé con el tema de edición antes de empezar con... Y con otro canal aparte. Y luego ya empezamos con jugón virtual y hemos ido evolucionando según ha ido evolucionando el canal, ¿no? Sí, yo estudié... En mi caso yo estudié telemática, hice todo el tema de informática y de telecomunicaciones. Y entonces, pues sí que tenemos un background técnico y ella tiene un background, ella es muy artista. Y sí que es verdad que cuando empezamos a hacer el canal no sabíamos prácticamente editar, no sabíamos prácticamente cómo funcionaba YouTube, problemas con audio, problemas con un montón de cosas que hemos ido aprendiendo y sobre la marcha. O sea, aprendiendo y día a día y día a día y día a día y todos los días. Porque esto de YouTube, al final sí, publicas cuatro o cinco vídeos a la semana o lo que ves, pero todo lo que hay detrás es un no parar, no parar, no parar, no parar. Ajá, porque la parte creativa la lleva Cati, podríamos decir. Ella es la parte, digamos, compartimos... Un poco ficti, ficti, porque yo le doy mi primera base. Carlos lo suele estructurar un poquito más y le da también su toque y luego lo vuelvo a poner bonito, como así decirlo, ¿no? Sí, digamos que ella es más creativa a nivel visual y yo más a nivel de narrativa. Ajá, o sea, los guiones como tal... ...marca un poco jugón, ¿no? A nivel de qué quieres enseñar, ¿no? Y Cati, digamos que... Sí, a ver, los desarrollamos juntos, aunque yo tenga un poco la voz cantante en lo que es narrativa, lo desarrollamos juntos y luego a nivel visual ella tiene un poco más la voz cantante, aunque también lo hacemos juntos, ¿no? Ajá. Perfecto, equipo bueno. Ajá. Así, así. Ajá. Ajá. Así, así. Ajá. Venga, así, nos llevamos media hora. Ajá. Perdón, perdón. Pues... ¿qué os iba a decir? Vosotros, o sea, anteriormente a lo que son los inicios del canal y dedicaros plenamente, o sea, habéis tenido que dejar... me porto bien no me gustaría usarlo con los invitados pero no tentemos a la suerte ten la mano es un poco rebelde pues eso vosotros a nivel de trabajo habéis tenido que dejar vuestros trabajos para poder dedicaros a ello o como lo habéis gestionado todo el tema la vida normal de una persona dentro del mundo de la realidad virtual como lo habéis podido gestionar a ver, nosotros llevamos ya varios años siendo digamos emprendedores y buscándonos un poco la vida con diferentes empresas que hemos tenido a temas de videojuegos esto empezó un poco como oye, quiero estar dentro de este mundo de la realidad virtual que lo probamos, nos apasionó y quería estar ahí dentro y digo, vamos a abrir un canal y de esa forma, pues oye, si subimos un par de vídeos a la semana pues te obligas, entre comillas a estar en contacto con esta tecnología y bueno, sigues para adelante y ya ves tal lo que pasa es que empezamos a crecer muy rápido y ya nos lo tuvimos que plantear de oye, hay gente que vive de esto que se dedica a esto vamos a por ello y fue pues venga, vale y entonces nos dedicamos a ello a tiempo completo pero el primer año y medio era todos los días día tras día sí o sí y no era rentable o sea, tuvimos que tener un poco apoyo de ¿apoya? ¿he dicho apoyo? ¿apoyo? Sí, sí, has dicho apoyo te vimos que tener apoyo de familiares y bueno, pues a raíz de ahí ya sí que, ¿sabes? después de dos años ya empezamos a tener algo de ingresos bueno, esto no es que sea jauja pero bueno, de momento nos permite dedicarnos a ello a tiempo completo y comer y con mucho vosotros os acordáis de vuestros inicios o sea, yo me acuerdo perfectamente del muro de los logros ¿sabes? o sea, que ha sido de él que ha pasado con el muro de los logros sigue ahí pues sigue ahí está detrás del croma sigue ahí, ahí está está aparcado, ¿no? como tal, como muro o sea, porque me acuerdo que lo empezaste y me parece que fue con el especial de 100 sí me parece que fue cuando marcasteis un poco la idea de ir metiendo los logros a medida que que se iban a conseguir sí, es una idea que nos gustaba mucho y claro, porque teníamos ese muro y veíamos que en otros canales de YouTube pues los muros estaban o sea, todos los fondos estaban súper currados y lo nuestro era súper cutre y dijimos, oye, pues para ir decorando lo vamos decorando con los propios subs vamos haciendo juegos y tal y lo vamos haciendo sí que es verdad que, claro como hemos ido aprendiendo no teníamos ni idea grabábamos y ya está descubrimos que el croma para realidad virtual es súper útil entonces pusimos el croma y luego poco a poco lo fuimos dejando también es verdad que preparar los logros en cada vídeo después imprimirlo y tal al final es un tiempo que al principio tienes súper motivación y tal y luego ya cuando estás hasta arriba con otras cosas pues vas dejando un poquito de lado también y ahí se quedó pero es una idea que me gusta y todavía lo seguimos planteando de llevarlo pero online o sea, tenerlo en una web hacer un muro de los logros y hacerlo en web y tener ese reconocimiento pues a la gente que está ahí que nos sigue que nos apoya pues y hacer esos minijuegos al final que eran y premiarlos un poquito con eso algún día algún día cuando tengamos pasta para contratar a alguien que tenga web que quiera hacerlo en la web pero también hay veces que pedimos en los vídeos pues encuentra no sé qué cuántas veces jugón dice tal y luego o dinos alguna receta o alguna combinación para luego sacamos a los subs en el siguiente vídeo para que para tener un poco también un poco de feedback con la audiencia porque yo me acuerdo los primeros vídeos o sea, al principio lo llevabas todo tú incluso he visto algún vídeo que ni siquiera se te ve que vas jugando y tal los primeros de realidad virtual y luego ya es cuando incorporas digamos la aparición de Katy con los juegos de terror que no... ¿sabes? los gritos de Katy recuerdo perfectamente los gritos de Katy con los juegos de terror claro, jugón como que no se atrevía ¿no, Katy? te dejaba a ti el marrón de... no, más que eso a mí me gusta más ese género la verdad que sí que me gusta más las pelis de terror y todo el tema de terror y soy yo la que más le gusta y lo tolera mejor y lo tolero mejor pero la verdad que cuando estás ahí dentro con realidad virtual es que no tiene nada que ver el ver una peli de miedo o un juego en 2D a meterte en un mundo en el que estás dentro de la casa del Resident Evil por ejemplo espectacular Resident Evil y sientes como vienen a porto o sea, es impresionante a la gente que le gusta el terror en realidad virtual lo flipa sí, se magnifica a un nivel importante sí, sí y luego también recuerdo la primera... perdona hemos tenido alguna sesión de estar grabando algún juego de terror y decirle paro tengo que parar porque realmente me siento tentacardia o sea, me va a dar algo necesito coger aire sí, sí, sí es verdad y bueno luego el canal he visto que ha ido como evolucionando ha incorporado los personajes que os caracterizáis un poco para meteros en situación la Katy investigadora por ejemplo o sea, todo eso soy fan de esos vídeos que hacéis cuando os personalizáis y yo que sé se hace muy entretenido se hace muy... no hay mucho juego la verdad entretenéis mucho con los personajes claro, al final al principio empezamos metiendo en el canal todo lo que era realidad virtual en general pero nos dimos cuenta que teníamos dos públicos un público digamos que está interesado más en el tema técnico y tal y luego gente que simplemente va por entretenimiento entonces una persona que quiere ver un review de unas gafas seguramente no se traga un gameplay de 10 minutos ¿vale? y al revés una persona que quiere ver un teatriz haciendo un poco el tonto pues no le interesa un review de unas gafas entonces por eso creamos Jugón Virtual Pro y este claro la evolución de este ha sido ir a entretenimiento es decir hacer vídeos que en principio que nos demanda la audiencia y que le gusta a la gente y que a Youtube también le gusta y que nos hace seguir estando ahí o sea Jugón Virtual digamos lo destináis un poco más a lo que es la parte de entretenimiento y Jugón Virtual Pro es el que tenéis un poco más a nivel profesional que lo tenéis ligado incluso con la web ¿verdad? Sí bueno la web estaba un poco ahora también ahí la web de Jugón Virtual se hizo hace como dos años estaba un poco ahí perdida de la mano de Dios con muchos proyectos pero igual como no es es algo que no es rentable que no da pasta y que requiere muchísimo tiempo pues de momento está ya aparcado es otra cosita que en algún momento habrá que tocar se va añadiendo en la web el tal y luego esto y luego esto otro entonces la montaña se va haciendo cada vez más grande estáis metidos en mil historias o sea lo poquito que hemos podido hablar allí en la Madrid sé que sois vamos vais a full habéis hecho de todo dentro de lo que es el mundo dentro de lo que es lo que no se ve y lo que no se ve sí es todo el tiempo todo el tiempo VR 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 también estás viajando mucho cuando si hay eventos y demás o sea es un o sea el combinar eso con la vida familiar que sé que tenéis dos peques o sea que aparte tenéis que ejercer o sea es complicado es complicado sí no no es algo que al final aprendes aprendes a hacerlo o sea y y bueno tiene al final todo este digamos estilo de vida que tenemos pues es muy sacrificado porque tienes que estar muchísimas horas para todo para todo desde aprender contactar con desarrolladores para que te dejen unas gafas o un juego hacer los vídeos analizarlos lidiar con la audiencia porque esto le gusta esto no contestar comentario y luego la parte buena es que sí que nos da algo de accesibilidad para compaginarlo con la familia si tú al final tienes un horario en una empresa y tú estás de 9 a 5 de 9 a 5 no puedes hacer nada no asistes ya está olvídate y si tu niño sale a las 4 pues lo tiene que ir a recoger el abuelo o lo que sea nosotros por suerte pues tenemos esa flexibilidad que nos permite pues adaptándonos lo mejor que podemos a esa vida familiar claro porque yo desde mi punto de vista que también soy padre y también me estoy un poco metido en el mundillo o sea porque vosotros claro yo me imagino vuestra cena sentados en casa ahí para la hora de cenar preparando guión habláis comentáis la jugada hostia para el vídeo y tal podemos hacer o cuando estáis con familia estáis con familia cuando estáis trabajando estáis trabajando que va no se mezcla un poco todo por las mañez puedes imaginar en el coche nuestra conversación cuando vamos a llevar a los niños al cole cuál es la conversación oye has publicado este vídeo lo tienes visto esto lo has editado no sé qué no hace tal y por qué tal así o sea las conversaciones que mira es que no no solemos tener conversaciones oye tienes el vídeo este preparado que tenemos para mañana y tú puedes hacer la comida de los niños o sea es un poco la mezcla de los dos pero bueno yo por ejemplo sí que estoy muy contenta en el sentido que el primer añito de un bebé que me parece lo más bueno y lo más bonito lo hemos podido vivir con él lo hemos tenido que llevarle a una guardería porque te tienes que ir a la oficina o a trabajar claro tienes sus cositas buenas sus cositas malas claro luego ¿qué pasa ahora? ahora ya que son más mayores y dan un poquito más de guerra pues sí que hay veces que tenemos que tirar de abuelos oye ¿os podéis quedar hoy con él? que tenemos que hacer un directo los directos benditos abuelos nos gustaría hacer muchísimos los directos por ejemplo como los hacíamos antes no podemos ya no no se puede o por ejemplo en otra cosa que hacíamos en un jugón virtual pro no sé si si es que si es que madre mía si es que no se puede te da el botón no se puede estar quieto si es que tengo no tengo dos tengo tres tengo tres jugón es un nervio o sea tú por lo poquito que te conozco eres todo paz todo tranquilidad todo sosiego y jugón es azul todo el día así así andamos nos compenetramos por eso nos compaginamos bien claro hacéis un buen equipo la verdad que que eso que os agradece el veros tío lo hacéis bien y la gente puede disfrutar mucho ahora quiero que me habléis un poquito porque a lo mejor la gente conoce lo que es el mundo de jugón virtual a través del canal pero a lo mejor no conoce lo que es distrito VR vale me gustaría que pudierais explicar un poco a la gente que es distrito VR en que se basa que consiste pero pero antes de que me contestéis quiero daros una sorpresa vale creo que os va a gustar así que por favor que pase que pasa no 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 Gracias por ver el video.